El reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios Vengo a ustedes hijos espirituales de San Andrés como heraldo de la paz y a confirmarlos en la fe de Pedro Me dijo a ustedes con emoción No muy lejos del lugar donde mi amado predecesor el Papa Juan Pablo II celebró con vosotros hace casi 30 años Tenemos una misa donde fue recibido por una multitud más numerosa que jamás se haya visto en la historia de Escocia Muchas cosas han ocurrido en Escocia y en la iglesia en este país desde aquella histórica visita Compruebo con gran satisfacción que en la invitación que el Papa Juan Pablo II les dirigió para caminar Unidos con vuestros hermanos cristianos no católicos Ha producido mayor confianza y amistad con los miembros de la iglesia de Escocia y la iglesia episcopal escocesa y otros Os animo a seguir rezando y trabajando con ellos en la construcción de un futuro más luminoso para Escocia Basados en nuestra común herencia cristiana En la primera lectura de hoy Hemos escuchado el llamado de San Pablo a los romanos a que reconozcan que como miembros del cuerpo de Cristo Nos pertenecemos los unos a los otros Y por tanto debemos convivir respetándonos y amándonos mutuamente En este espíritu saludo a los representantes ecuménicos que nos honran con su presencia Este año se conmemora el 450 aniversario de la Asamblea de la Reforma que dio origen al protestantismo en esta zona Y también el centenario de la Conferencia Misionera Mundial en Edimburgo Que es considerada por muchos como el origen del movimiento ecuménico moderno Demos gracias a Dios por la promesa que representa la cooperación y el entendimiento ecuménicos Para un testimonio común de la verdad salvadora de la palabra de Dios En medio de los rápidamente cambiantes fenómenos de la sociedad actual Entre los diferentes dones que San Pablo enumera para la edificación de la iglesia Está el de enseñar La predicación del Evangelio siempre ha estado acompañada por el interés por la palabra La palabra inspirada por Dios Y la cultura en la que esta palabra arroja sus raíces y crece Aquí en Escocia pienso por ejemplo En las tres universidades fundadas por los papas durante la Edad Media Incluyendo la de San Andrés A punto de celebrar el sexto centenario de su fundación En los últimos 30 años con la ayuda de las autoridades civiles Las escuelas católicas en Escocia Han sumido el desafío de brindar una educación integral A un número creciente de estudiantes Y esto ha ayudado a los jóvenes No solo en su camino de crecimiento espiritual y humano Sino también en su insertación en la vida profesional y pública Este es un signo de gran esperanza para la iglesia Y animo a los profesionales católicos A los políticos y profesores de Escocia A no perder nunca de vista Que están llamados a poner sus talentos y su experiencia al servicio de la fe Trabajando por la cultura escocesa actual En todos sus niveles La evangelización de la cultura Es de especial importancia en nuestro tiempo Cuando la dictadura del relativismo Amenaza con oscuro ser La verdad que no cambia sobre la naturaleza del hombre Sobre su destino Y sobre su bien último Hoy en día Algunos buscan excluir del ámbito público Las creencias religiosas Relegarlas a lo privado Objetando que son una amenaza para la igualdad y la libertad Sin embargo La religión es en realidad garantía de auténtica libertad y respeto Que nos mueve a ver a cada persona como un hermano y hermana Por este motivo los invito particularmente a ustedes Fieles laicos Por razón de su vocación y misión bautismal A ser no solo ejemplo de fe en el ambiente público Sino también a plantear en el ambiente público En el ámbito público Los argumentos promovidos por la sabiduría Y la visión de la fe La sociedad actual necesita voces claras Que propongan nuestro derecho a vivir No en una selva de libertades Autodestructivas y arbitrarias Sino en una sociedad Que trabaje por el verdadero bienestar de sus ciudadanos Y les ofrezca guía y protección en su debilidad y fragilidad No tengan miedo de ofrecer este servicio a sus hermanos y hermanas Y al futuro de su amada nación San Niña Cuya fiesta celebramos hoy No tuvo miedo de ser una voz solitaria Siguiendo las huellas de los discípulos Que nuestro Señor envió antes que él Niña fue uno de los primeros misioneros católicos En traer la buena noticia de Jesucristo A sus hermanos británicos En la noticia de Jesucristo Su iglesia De su misión en Galloway Se convirtió en centro de la primera evangelización De este país Este trabajo fue retomado más tarde Por San Mungo Patrón de Glasgow Y por otros santros Entre los que debemos destacar A San Columba y Santa Margarita Inspirados en ellos Muchos, muchos hombres y mujeres Han trabajado durante siglos Para transmitirles la fe Esfuércese en ser dignos de esta gran tradición Que la exhortación de San Pablo En la primera lectura Sea para ustedes una constante inspiración No sean descuidados en la actividad En mantenidos ardientes en el espíritu Sirvan constantemente al Señor Que la esperanza los mantenga siempre alegres Estén firmes en la tribulación Y sean asidos en oración Me gustaría ahora dirigirme especialmente A los obispos de Escocia Queridos hermanos Quiero animarlos En su dedicación pastoral A los católicos escaseces Como saben Uno de sus primeros deberes pastorales Está en relación a sus sacerdotes Y a su santificación Igual que ellos son un alter Christus Es decir, otro Cristo Para la comunidad católica Ustedes tienen que ser otros Cristos Para ellos, para los sacerdotes En su ministerio fraterno con sus sacerdotes Vivan en plenitud la caridad que brota de Cristo Colaborando con todos ellos En particular con quienes tienen Escaso contacto con sus hermanos en el sacerdocio Recen con ellos por las ocasiones Para que el Señor de las Mies Envíe trabajadores a sus Mies Ya que la Eucaristía hace la Iglesia El sacerdocio es algo central Para la vida de la Iglesia Ocúpense personalmente De formar a sus sacerdotes Como un cuerpo de hombres Que alientan a otros A dedicarse totalmente Al servicio de Dios Todopoderoso Cuiden también de sus diáconos Cuyo ministerio de servicio Está asociado De manera especial Con el orden de los obispos Sean padres y ejemplo de santidad para ellos Animándolos a crecer en conocimiento Y sabiduría El ejercicio de la misión De predicar A los que han sido Llamados Queridos sacerdotes de Escocia Están llamados a la santidad Y al servicio del pueblo de Dios Conformando sus vidas Con el misterio de la cruz del Señor Prediquen el Evangelio Con un corazón puro Y con recta conciencia Dediquense solo a Dios Y sean ejemplo Ejemplo luminoso de santidad De vida sencilla y alegre Para los jóvenes Ellos los jóvenes Por su parte Desearán seguramente unirse a ustedes En sus servicios entregados al pueblo de Dios Que le pude el ejemplo de San Juan de Ojilvi Hombre abnegado y desinteresado y valiente Los inspire a todos Igualmente los animo a ustedes Monjes, monjas y religiosos de Escocia A ser una luz puesta en lo alto de un monte De un monte Llevando una auténtica vida cristiana De oración y acción Que sea testimonio luminoso del poder del Evangelio Finalmente Quiero dirigirme a ustedes Mis queridos jóvenes católicos De Escocia Les urjo a llevar una vida digna de nuestro Señor Y de ustedes mismos Hay muchas tentaciones que deben enfrentar día a día Droga, dinero, sexo, pornografía, alcohol Y que el mundo les dice que va a dar felicidad Cuando en verdad Estas cosas son destructivas, indivisivas Solo una cosa permanece El amor personal de Jesús por cada uno de ustedes Búsquenlo Conózcanlo Amenlo Y Él les dará la libertad de la esclavitud de la existencia Deslumbrante pero superficial Que propone frecuentemente la sociedad de hoy Dejen de lado Dejen de lado todo lo que es indigno Y descubran su propia dignidad como hijos de Dios En el Evangelio de hoy Jesús nos pide que recemos por las vocaciones Yo rezo Para que muchos de ustedes Conozcan y amen a Jesús Y a través de este encuentro Se dediquen por completo a Dios Especialmente A aquellos de ustedes Que han sido llamados a sacerdocio O a la vida consagrada Este es el desafío Que el Señor les dirige hoy La iglesia les pertenece a ustedes Jóvenes Queridos amigos Una vez más Expreso mi alegría De poder celebrar La misa con ustedes Y me siento feliz De poder asegurarle Mis oraciones En la antigua lengua de vuestro país La paz y la bendición de Dios Sea con todos vosotros Que Dios los proteja Y que Dios bendiga Al pueblo de Escocia